Muy buenas chavales que tal estáis, espero que es súper bien Y hoy os voy a presentar a todos mis animales Para empezar vamos a empezar con lo más bajito Que son, serían los hústeres Que si me seguís pues Si me seguís lo veréis mejor Porque es un video en el que lo enseño a los dos Y otro está por ahí conmigo Bueno, vamos a empezar con ello Ahí está, ahí está Entonces ahí tenemos a los hústeres Y encima de los hústeres está un agaporni papillero ¿Vale? Ya habéis visto como canta No parás Ya sabes Un canario hembra Un canario hembra Un canario Y aquí tenemos Como no Anuca Uy Te digo porque está el cacharro vacío Porque es un juguetón Y está mordido por todos lados Mira Estamos mordido por todos lados ¿Por qué? Porque nunca sería Sería Vamos a esto Y a ver Y a ver Y a ver Es que lo vuelca Lo vuelca Y empieza a jugar No tengo comida ¿Comida? Mira Mira Ahí está la comida Mira Ahí hay su comida Nunca tú no te escapes Vamos a ver Vamos a echarle Hay que cambiárselo chaval Y este Esta hembra ¿Qué es? Ah por cierto El El agaporni ese El agaporni ese Se llama colorín ¿Vale? Y ese pues no tiene nombre Y el agaporni ese Tampoco Este sí porque no es mío De mi tita Que sus padres no le dejan Tenerlo en su casa Y esta es su comida Ahí se puede Ahora vamos a echarle Acabo de subir un vídeo Que lo subí anoche Uy Se ha caído Pero deja aquí la cámara Chavales Yo creo que con esto Tiene para hoy y para mañana Y no lo vuelca Mira Mira como ya sabe Ya sabe Le voy a dar uno Toma Se le ha caído Toma No te voy a poner en la cámara No te voy a poner en la cámara No enfoca No quita Mirad lo que me ha dicho Chavales Me ha dañado por ahí Creo que no quería comer No quería comer Y aquí teníamos a dos limpias Ese es un macho Ese es un macho Y ese es una hembra Ese se llama Ese se llama Pepita De una pipa Y ese Ponerme por los comentarios Como queréis que se llame Es una hembra Y aquí tenemos dos canarios Y aquí tenemos dos canarios Y ahora voy a enseñar las tortugas Y aquí tenemos dos canarios La tortugas Pepe y Pepe No se me gustan De uno Y aquí tenemos dos canarios Y aquí tenemos dos canarios Los canarios ¿Está Tan súper chill ¡Chavales! Amado con Bussi Este es Bussi Tiene siete años ya ¡Y! No va más Que tiene un año y aquí sentamos dentro que un comentario nos ha dicho bueno, no ahora aquí tenemos a nuestro triángulo si no veis si queréis ver como lo saco tenéis que ir aquí a mi canal aquí abajo a mi canal aquí abajo, aquí, aquí, aquí y veréis como come y mirad, es que me he hecho la mirada de aquí algo así mirad uy no te quita una mirada así que por aquí dejo el vídeo chau 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 no te quita noto no te quita no te quita no te quita no te quita Gracias.